Enrique sale de su hogar todos los días a las 6.30 de la mañana en la zona de La Margarita. Su familia espera que regrese bien y libre del contagio, pues trabaja en el área de neumología del Hospital del Issste. Cuando termina su jornada laboral a las 5 de la tarde, repasa que haya seguido con todos los protocolos para no llevar el COVID a casa. Pues sí, es preocupante, más que nada, tener que sanitizarnos para llegar a casa, porque si no podemos llevar la influenza del COVID. Porque nosotros, quien quiera no, pues ya nos vacunaron, pero mi familia, mis hijos no, pues es la problemática. Como Enrique, más de 21.000 trabajadores de la salud viven desde hace 11 meses con el temor, no solo de contagiarse, sino de contagiar a quienes más quiere. Su esposa y sus hijos. Sí, sí aumenta el estrés, el estrés, y más que nada llevamos el mismo estrés, no lo llevamos a casa. Hacemos enojar a los hijos, hacemos enojar a la esposa. Pero pues de ahí, estamos viviendo con esto y acostumbrarnos, porque esto va para largo. Este jueves, Enrique recibió su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto le da tranquilidad, aunque espera que cuanto antes, toda la población quede inmunizada. Entonces, a veces uno pregunta, bueno, ¿de qué sirve que me hayan vacunado a mí, pero si a mi familia, no? Y es que Enrique trabaja directamente con pacientes infectados con coronavirus, especialmente con aquellos que están en proceso de rehabilitación. He visto que hay pacientes que sí están todavía con el oxígeno, llegan con el oxígeno, ya todo. A sus 55 años, Enrique seguirá trabajando cada día con el mismo compromiso y sin bajar la guardia, como lo hacen médicos, enfermeras, camilleros, auxiliares, técnicos y todos quienes están en la línea de fuego, combatiendo el coronavirus, aún con el riesgo de contagiarse y hasta morir, como ya ocurrió con muchos trabajadores de la salud. ¡Gracias!